¿Qué son los adjetivos? A ver, recuerden, los adjetivos son todas las palabras que usamos para describir a los sustantivos y así nos dan información. ¿Eso qué quiere decir? A ver, en unas palabritas para que ustedes puedan comprenderlo. Todos los adjetivos es la palabra que nosotros vamos a usar para describir. ¿A quiénes vamos a describir? Podemos describir a las personas, podemos describir animales, objetos y sentimientos. Entonces, los adjetivos son todas esas palabritas que nosotros usamos para describir. ¿Cómo yo voy a describir, por ejemplo, a un objeto? Por ejemplo, yo voy a describir a mi celular. Mi celular es de color negro, es táctil, después tiene una figurita. Entonces, yo estoy utilizando, por ejemplo, negro es un adjetivo. Después que estoy describiendo, por ejemplo, digamos que es grande, la palabra grande es otro adjetivo. También puedo describir, por ejemplo, que hay la palabra es nuevo o es viejo. Entonces, todas esas palabritas que usamos son los adjetivos, ¿ya? A ver, siguiente diapositiva. Dice, los adjetivos pueden indicar, a ver, atentos todos, ¿ya? Los adjetivos pueden indicar tamaño. ¿Qué implica eso? A ver, en el tamaño está lo que es grande, pequeño, alto, bajo, grueso, delgado. Por ejemplo, en ahí dice, pelota grande. También podemos decir pelota pequeño, ¿no? También, por ejemplo, en las personas nosotros decimos alto, bajo. También decimos grueso, delgado, ¿no es cierto? Por ejemplo, ya hay un niño en ahí dice, niña alta y delgada. También puede decir niño, bajo y grueso. En la primera imagen vemos, aquí hay la casa, por ejemplo, de color rojo o el cuadrado que diga de color rojo es el cuadrado grande. Luego vemos otro cuadrado pequeñito, que es un cuadrado pequeño, ¿no es cierto? Ahora, ¿en dónde están las personas? Vemos una persona que es alto, la otra persona bajo, la otra persona grueso, la otra persona delgado, ¿no es cierto? Muy bien. Ahora, forma. En la forma podemos encontrar redonda, cuadrada, por ejemplo, mesa redonda. También puedo decir, por ejemplo, pizarra cuadrada. En color podemos usar todos los colores, amarillo, rojo, azul, verde, negro. Coche rojo. La temperatura, frío, caliente. Por ejemplo, ¿cómo está el café? Ah, ¿está frío o está caliente? Entonces, ustedes pueden indicar cómo está. Por ejemplo, acá dice sopa caliente. Ahora, sabor. El sabor es como dulce, salado, ácido. Dentro del sabor, nosotros, por ejemplo, ya yo como voy a un, a una cafetería y me pido una torta. Y voy a decir, y voy a decir, ay, esta torta está dulce. Me pido un jugo de naranja y voy a decir, no, este jugo está ácido. Me pido un arroz con huevo y, ay, no, está muy salado. Entonces, por ejemplo, acá dice sopa salada. Entonces, recuerden, los adjetivos indican tamaño, forma, color, temperatura y sabor. Siguiente diapositiva, por favor. Por ejemplo, vamos a describir a esta imagen que vemos. Vemos un joven, ¿no? Ese joven tiene cabello de color marrón. Al parecer es delgado, es alto, su piel es clara, ¿no? Sus ojos son un poquito grandes, sus orejas son pequeñas. Cuando yo estoy utilizando las palabras color marrón, que su cabello es color marrón, estoy utilizando un adjetivo. Alto es otro adjetivo. Después, si yo digo que es delgado, es otro adjetivo. Si yo digo que sus ojos son pequeños, la palabra pequeño es otro adjetivo. Muy bien, seguimos con la siguiente diapositiva. Los adjetivos calificativos. ¿Qué son los adjetivos calificativos? Estos adjetivos son las palabras que califican a una persona. Los adjetivos calificativos son aquellos adjetivos que califican a una persona, a un animal, a un objeto. Por ejemplo, vamos a ver el primer ejemplo que es las rosas, ¿ya? Las rosas que vemos ahí dice que son amarillas, rojas, frescas, perfumadas, grandes y bonitas. Entonces, esas palabras que estamos usando son los adjetivos, ¿ya? Ahora, vemos a una niña. Esa niña está, dice, ¿no? Triste, alegre. A ver, yo le veo a la niña y está alegre. Y esa niña dice que es muy cariñosa, que es amable, ¿no? Ahora, vemos a un gatito. También los adjetivos nos ayudan a describir a los animales. Dice que ese gatito es flaco, ¿ya? Es pulgoso, es dormilón, solamente le gusta dormir, es salvaje, maullador y travieso. Entonces, todas esas palabras que estamos usando nos ayudan a describir a las personas, objetos y animales. Muy bien. Siguiente diapositiva, por favor. Adjetivos explicativos. ¿Qué son los adjetivos explicativos? Son las palabras que nosotros vamos a usar para poder explicar algo. Por ejemplo, dice, los fuertes robles han crecido en el enorme bosque. Y las palabritas que están de color azul dice fuerte es un adjetivo y enorme es un adjetivo. Entonces, nos están explicando. Muy bien, siguiente diapositiva. Cusqueña arequipeña. A ver, hay muchos niños que les estaba preguntando de qué lugar son, ¿no? Hay muchos que me decían que son de Lima, que son de Tacna, hay otros que son de Cusco, ¿ya? Hay los adjetivos que se les dice gentilicios. Estos adjetivos se usan, por ejemplo, si tú eres de Cusco, se dice cusqueña. Si tú eres, por ejemplo, de Arequipa, arequipeña. Por ejemplo, si eres de Lima, ¿qué sería? Ah, limeña, ¿no es cierto? Muy bien. A ver, si son, digamos, de, a ver, de Tacna, ¿cómo serían? A ver. Ah, muy bien, que eres tacneño. Muy bien, entonces. En todos estos sustantivos se usa para describir a una persona de qué lugar es. Es, por ejemplo, si yo les digo, ay, yo soy de Cusco y ustedes quieren contar a otra persona de qué parte soy. Ah, la Miss es cusqueña. Entonces, estoy describiendo de qué lugar es, ¿no es cierto? Si, digamos, yo voy a decir, es cusqueña. Ajá, entonces, ajá, sí, me acuerdo que la Miss es cusqueña. Muy bien. Seguimos con la siguiente diapositiva. En esta diapositiva vamos a explicarles rapidito que también se puede utilizar adjetivos como lo que es el orden. Primero, segundo y tercero. Cardinales pueden ser los números. Seguimos, por favor, la siguiente diapositiva. Este fin de semana nos vamos de viaje. Y la palabra este, ese, aquel, aquella, también son, son unos adjetivos, ¿ya? A ver, ahora sí seguimos con la siguiente diapositiva. Por ejemplo, acá dice, ¿cuánto tiempo necesitas? ¿Qué libros has leído este verano? ¿Cuál, cuáles libros te han gustado más? Y ahí tú vas a describir qué libros te han gustado más. ¿Cuántos libros quieres leer este año? Entonces, estas palabras que estamos utilizando, ¿cuánto? ¿Qué? ¿Cuáles? También nos sirven para que nosotras, para que diga, para que nosotros podamos demostrar, ¿no? Son unos adjetivos. A ver, seguimos con la siguiente diapositiva. También hay adjetivos posesivos, como es que este lápiz es mío, mío, tuya, suyo. Entonces, estos adjetivos demuestran, si yo digo, es mi carro, la palabra mí es un adjetivo posesivo. Ya, seguimos con el siguiente, por favor. Dice, lee las siguientes palabras y encierra los adjetivos. Azul, bonita, amable, dulce, nuevo, muy bien. Une cada dibujo con los adjetivos calificativos que le corresponde. Al inicio vemos una botella con una calavera. En la siguiente imagen vemos un niño que está sonriendo, que está feliz. Al parecer es un niño pequeño. Y en la tercera imagen vemos unos picarones, ¿no? Qué deliciosos estos picarones. Deben estar dulces y deben ser suavecitos para comer. En el primero dice, dulces, suaves y deliciosos. ¿Qué creen que está describiendo? A ver, ¿cuál serían los picarones? Entonces, los picarones nos dicen que están dulces, que son suaves y son deliciosos. Muy bien. Ahora sí. Ahora, en el otro dice que es peligroso, que es dañino y que es venenoso. Vamos a ver, a ver, ¿qué imagen será lo que nos está indicando esas palabras? ¿Qué es peligroso, qué es dañino y qué es venenoso? La botella que tiene una calavera, ¿no es cierto? Ya está. Y el último dice, pequeño, amable, estudioso, ¿ya? ¿Cuál nos indicará? A ver, ¿qué imagen? Al niño, ¿no? Ese niño nos dice que es pequeño, que es amable y es estudioso. Muy bien, felicitaciones. Gracias.